Ahí te vamos Te amo y te lo digo ¿Qué dijiste? Esta noche no hay una canción para mí Te amo y te lo digo Mi corazón Se quedó contigo Tu tienes todo lo que yo soñé Que buscaría de una mujer Tu sencillez para brindar amor Y la ternura para dar pasión En tu mirada encuentro la verdad En tu sonrisa la felicidad Cuando te abrazo te siento temblar Y si te beso te siento vibrar Te amo y te lo digo Más que mujer eres mi realidad Contigo yo vuelvo a soñar Porque por ti yo cambié mi soledad por amor Te amo y te lo digo Tu sencillez me logró cautivar Tu inocencia me ha hecho llegar Amor Enamorarme de ti Enamorarme de ti Me nació el amor Por eso estoy contigo Y por mi amor Y por mi amor Tú tienes todo lo que yo soñé Amor, ternura y pasión de mujer Tu sencillez para brindar amor Tu sencillez para brindar amor No tienes todo y además comprensión En tu mirada encuentro la verdad En tu sonrisa la felicidad Cuando te abrazo te siento temblar Y si te beso te siento vibrar Te amo y te lo digo Más que mujer eres mi realidad Contigo yo vuelvo a soñar Porque por ti yo cambié mi soledad por amor Te amo y te lo digo En tu son Yo he asas 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 ¡Gracias!